Le damos la bienvenida al Monumento al Minero. Este representa la historia del trabajo duro y sacrificado del minero de las minas de Almadén a lo largo de varios milenios. Es un homenaje a esos hombres que llegaron a esta tierra desde los confines del mundo a dar su vida. Su construcción se debe a una iniciativa llevada a cabo en el año 1995 por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Almadén, con el objetivo de que esta población minera tuviera un monumento que reconociera el trabajo de sus mineros. El esfuerzo colectivo y el trabajo realizado por la Comisión Pro Monumento al Minero, que representaba diferentes instituciones de Almadén, unido a una suscripción popular, consiguieron los fondos para poder realizar el monumento. Tras la convocatoria de un concurso público para el diseño del monumento al minero, al que se presentaron más de 20 trabajos, fue elegido por votación popular la obra del escultor Leovigildo Gallardo Blanco, con un presupuesto de 15 millones de pesetas, unos 90.000 euros. El día 7 de septiembre de 1996, víspera del día de la Virgen de la Mina, es inaugurado y desde ese momento, este lugar se ha convertido en el punto de referencia de todos los actos que se realizan en la localidad, como son Santa Bárbara, Virgen de la Mina, Cristo de los Mineros. Ahora dejamos este lugar, pero puede seguir conociendo más historias de Almadén, desplazándose al siguiente punto de interés.